Esto es La Palabra en Voz. Te habla el padre Tommy Ninn Mitchell del Movimiento Apostólico de Schoenstatt. Hoy celebramos el lunes de la vigésimo séptima semana durante el año. Meditamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo un doctor de la ley se levantó y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley para justificar su intervención le hizo esta pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos denarios y se lo dio al dueño del albergue diciéndole, cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas, queridos hermanos, el evangelio de hoy, el del buen samaritano, es muy conocido por todos. Este hombre judío, que ha quedado mal herido, no es ayudado por sus compatriotas, el sacerdote y el levita, sino por un extranjero, un samaritano. No es maldad lo que lleva a los primeros a ignorarlo. Seguramente el sacerdote venía purificado de Jerusalén y no quería volverse impuro al tocar la sangre de la víctima. Seguramente el levita tenía trabajo y responsabilidades urgentes que atender en Jericó. Ninguno de ellos sintió un compromiso o una obligación hacia el extraño herido. Simplemente optaron por ignorarlo y seguir de largo. En cambio, el samaritano que pasó después no aceptó ser indiferente. El evangelio expresa en cinco verbos bellísimos la acción misericordiosa de Dios encarnada en este hombre bueno. Lo vio, se conmovió, se acercó, lo vendó y lo cuidó. El samaritano se dio cuenta que era Dios el que lo hacía prójimo de ese hombre. Descubrió una característica fundamental del mandamiento del amor. No elijo yo a mi prójimo, sino que el Señor lo elige para mí al ponerlo necesitado en mi camino. Jesús le dice al doctor de la ley. Ve y procede tú de la misma manera. ¿Y vos sos consciente de esto? ¿Te das cuenta que frases como estoy muy ocupado, mejor no me meto o incluso la caridad empieza por casa pueden no ser lo que el Señor quiere de ti, lo que el Señor te está pidiendo en este momento? Cristo quiere que nos demos cuenta que el prójimo es aquel que se acerca necesitado, el que encontramos abandonado al costado del camino, aquel que Cristo mismo pone a tu paso. Pidamos que el Señor nos ilumine en este día que celebramos a la gran apóstol de la divina misericordia, Santa María Faustina Kowalska. Y que Dios te bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se me rompe el corazón, hermano mío, al verte tan dañado en el camino. Se conmueven mis entrañas por la herida, que te causan los dolores de esta vida. No te había visto, pues soy forastero, pero un rayo de compasión me ha revestido. Se me ha abierto el corazón al ver tu suerte, y en tu prójimo yo así me he convertido. Alinado y maltratado me recuerdas, la suerte de todo hombre en este mundo, de este mundo sumergido en las tinieblas, y que solo por Jesús ser redimido. Mi Jesús, el buen samaritano de los hombres, que has venido a nuestras heridas a sanar. Dame un corazón que sea compasivo con aquellos que sufriendo que no están. Y que pueda siempre ser yo una posada abierta, donde a tus heridos puedas siempre alojar. Aprender de ti la bondad inmensa, un prójimo y amigo quiero ser. Mi Jesús, el buen samaritano de los hombres, que has venido a nuestras heridas a sanar. Dame un corazón que sea compasivo con aquellos que sufriendo estar y que pueda siempre ser yo una posada abierta donde a tus heridos puedas siempre alocar, aprender de ti la bondad inmensa, un prójimo y amigo quiero ser. Gracias por ver el video.